Vamos a Huamantla, Tlaxcala, porque artesanos de la Asociación de Alfombristas de Huamantla colocaron esta alfombra de acerrín dentro de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad dedicada a los médicos que están en la batalla contra el COVID. La alfombra tiene a un médico de rodillas orando y arriba de él la imagen de Jesús y de la Virgen de la Caridad. Esta obra de arte solo puede ser admirada a través de fotografías, ya que el templo permanece cerrado por la contingencia.